Estudiante, docente y graduado, es momento de elegir. Este viernes 19 de noviembre se desarrolla la votación virtual para la elección de representantes ante el Consejo Superior y Consejo Académico. Recuerda, participa este viernes 19 de noviembre, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ingresando a la plataforma eleccionesunimagdalena.udea.edu.co Porque en el 2021, Unimagdalena elige.